Buscando la cena, en la luna llena Suenan las sirenas, aquí no se frena En mi barrio yo ando tranquilo, sin temor a nada Ponte pila que ando con lo mío y a mí no me va 3, 2, 1, fuego La calle está caliente y pongo las reglas del juego Dale 3, 2, 1, fuego Perder no es una opción, yo la pego porque la pego Vengo pa' darle candela, barrio de donde la vacían Vengo y siempre voy pa' de la que abajo no te la fían Desde morro me conocen, saben que a mí me valían No me dejo de un pendejo y menos de la policía Fuck the real boy, no me importa que aquí se luzcan Mis perros tienen hambre y comida en la calle buscan La gente me conoce y los que no, no más me apuntan Aquí primero te pegan, después llegan y preguntan Y aquí está el día, aquí es donde me voy a quedar 2, 3 me quieren abajo y no creo lo puedan lograr Yo estoy puesto para todo y no creo me puedan parar Por si alguien quiere encontrarme, ya saben dónde voy a andar Buscando la cena, en la luna llena Suenan las sirenas, aquí no se frena En mi barrio yo ando tranquilo sin temor a na', yeah Ponte pila que ando con los míos y a mí no me fa', yeah No cruces la cinta, pinje La noche al terror no se insista, sí, yeah Cuidado que los lobos habitan El barrio lleno de fiera y la calle maldita Listo pa' la pelea, tú dime aquí con quién sea Sube la marea, que andamos firme en la brea No ando con mentirosos, ni con visajosos Los traicioneros se caen al pozo Dímelo to' ser one, aquí voy llegando Pendientes de la zona, no andamos jugando Solo traemos rimas pa'l barrio traficando Los envidiosos ya están delirados Con reglas de la calle crecí Dicen que vienen por mí Yo no corro a mí, siempre me encontrarás por aquí Ese es el fin Buscando la cena, en la luna llena Suenan las sirenas, aquí no se frena En mi barrio yo ando tranquilo, sin temor a nadie Ponte pila que ando con lo mío y a mí no me va Yeah, yeah Irie, dímelo to' ser Yeah, el to' ser one Con el asma negra Es el cuervo Desde Alzada Ya lo sabe, Homes Colombia, México Alto contraste Tres, 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 tres